Santiago Miahuatlán ya cuenta con un centro de salud de servicios ampliados CESA y fue inaugurado por el gobernador del estado Rafael Moreno Valle, con una inversión de $33.463.144 pesos, en beneficio de 20.259 habitantes. Ahí el ejecutivo estatal señaló que esta obra garantiza el derecho a la salud de todos los poblanos, ya que en esta comunidad el anterior centro de salud era insuficiente. Me da mucho gusto además que sea una obra que va a traer beneficios muy concretos a la gente, porque la salud es un derecho de todos los poblanos, no puede ser el privilegio de unos cuantos. Tomamos la decisión de hacer este centro de salud de servicios ampliados que estará abierto siete días de la semana, 24 horas diarias. Dicho centro de salud con servicios ampliados cuenta con un laboratorio de muestras, rayos X, ultrasonido, sala de estimulación temprana, sala de expulsión, un espacio digno con tecnología avanzada al servicio de Miahuatlán las 24 horas. Además, se entregó una unidad móvil de salud con una inversión de 2 millones 870 mil pesos, siendo 2 millones 273 mil pesos aportados por el estado y 597 mil por el municipio, para gastos de operación de la unidad en beneficio de más de 25 mil habitantes. Planteamos esta unidad móvil de salud, está ahí, le acabo de entregar las llaves al señor presidente, ustedes la pueden ver ahí atrás, y esa es para atender las comunidades de Santiago Miahuatlán. Centro de salud de servicios ampliados y que le entrega hoy al municipio de Santiago Miahuatlán, también de la unidad móvil, le agradecemos parte de esta entrega porque va a dar servicio a las inspectorías donde no tenemos servicio de salud. Con esto cumplimos prácticamente el 100% de los servicios de salud. En acciones de fortalecimiento al campo poblano, el mandatario estatal, acompañado del subsecretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra, entregó 600 plantas de pitaya para la reconversión productiva de 6 hectáreas, con una inversión de 28 mil 800 pesos, y 7 mototractores con un costo de 621 mil 784 pesos. Hoy tenemos un programa de gobierno que nos ha permitido estar cumpliendo con la gente, y en este sentido, hoy aquí en Miahuatlán estamos entregando 7 mototractores con una inversión de 621 mil pesos, y también estamos entregando 600 plantas de pitaya para poder apoyar en la reconversión productiva. Finalmente, Moreno Valle se comprometió para 2015 rehabilitar el Centro Histórico de Santiago Miahuatlán bajo el esquema 2x1 con el objetivo de recuperar espacios públicos. El planteamiento del señor presidente municipal de arreglar el Centro Histórico de Santiago Miahuatlán, y por supuesto, yo lo conozco, me parece que tiene un gran potencial, y por lo tanto, presidente, no le vamos a entrar peso a peso, le vamos a dar dos pesos del Estado por cada peso que ponga el ayuntamiento. Con imágenes de Vicente Velázquez, para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.